Mirándome, preguntando en mi celo, buscándome Que ya no va más, otros cachos en la cara sacándome Todos los mensajes que has leído, con babies que yo he conocido A ninguna puedo tocar, sin pensar que estoy contigo Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote y no te consigo A ninguna quiero tocar, por estar contigo Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote y no te consigo A ninguna quiero tocar, por estar contigo Y yo sé que la cagué, no fue una, fueron tres Y todo lo que te contaron, te contaron al revés Lo que hicimos esa noche yo no me lo imaginé Pero es que estaba muy dura, no fue que me enamoré Ninguna como tú me droga, sálvame de esta, quítame esta soga Quiereme y no mire la hora, es una noche loba Mirándome, preguntando en mi celo, buscándome Que ya no va más, otros cachos en la cara sacándome Todos los mensajes que has leído, con babies que yo he conocido A ninguna puedo tocar sin pensar que estoy contigo Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote y no te consigo A ninguna quiero tocar, por estar contigo